¡Wow! ¡Bárbara! ¡Tuviste suerte con el plato entero de palomitas de maíz! Nick, no muchas, pero no se siente molesto. Sin embargo, Julie no tuvo suerte, solo tiene una. ¡Julie, empieza! Tengo una idea, ¿dónde está mi plancha de pelo? ¡Eso es lo que necesito! Resultó realmente rápido y sabroso. ¡Genial! ¡Soy el siguiente! Voy a cocinar estas palomitas de maíz rápido. ¡Wow! ¡Nick! ¿No nos dijiste que trabajabas como chef? Escribe esta receta. Tomaremos y nos meteremos en las palomitas de maíz. Espera unos minutos y disfruta. ¡Wow! ¡Una explosión! ¡Chicas, cúbranse! ¡Ah! ¡Wow, Nick! Esa es una receta realmente explosiva. Tengo mi propia forma de cocinar palomitas de maíz. Mezcla cola con un poco de tabasco. Y dáselo a tu mejor amigo para que lo beba. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! Justo lo que necesitamos. ¡Gracias, Nick! ¡Genial! ¡Wow! Mira cuántos ojos gomosos tienen Barbara y Nick. Y Julie solo tiene uno. ¿Solo uno? ¡Oh, qué perdedora! Nick, si no te has dado cuenta, Julie no está de humor para bromas. Toma eso. No te metas conmigo. ¿Por qué tenemos que luchar? Ahora necesito vengarme. Nick, ¿qué se te ocurrió ahora? ¿Salsa de tomate en los ojos? ¡Ugh! ¡Asqueroso! Julie, si quieres puedes comerme el ojo. ¿Qué? ¿Ese es realmente tu ojo? Sí, tómalo. ¡Ah! ¡Aléjalo de mí! Bárbara, ten cuidado. Te comiste el ojo de Nick. Todo menos eso. ¡Qué asco! Te salvaré. ¡Mmm! Una taza de café por la mañana para despertar es lo que necesito. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un ojo! ¡Ah! Los chicos son unos verdaderos bromistas. Ahora es mi turno. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Podría comer para siempre. ¡Oh! Eso es apetito. ¡Wow! Eso es velocidad. Mi turno. Hora de la potencia turbo. ¡Delicioso! ¡Wow! Nick, te comiste todo eso rápido. ¿Puedes compartir con las chicas, por favor? Tienen mucha hambre. Solo uno, por favor. No, son míos. Nick, no puedes comer tantos ojos gomosos a la vez. Ya es tarde. Ahora podrás ver todas las bromas que las chicas te harán. ¡Ew! No puedo comer todo eso. ¡Aleja eso de mí! ¿Solo uno? Puedo hacerlo. ¿Qué es eso? Chicos, júntense. Ustedes pueden. Empezaré primero. Bárbara, eso es una semilla. No deberías comerla. Tienes que plantarla. ¡Cuidado! Bárbara, mira hacia donde lanzas. Ahora la voy a plantar. ¡Crece! ¿Por qué no crece? Bárbara, tienes que esperar un poco. Dale tiempo para crecer. Ja, ja, ja. Empezaré primero. Necesitas comer rápido para no saborearlo. ¡Es asqueroso! Necesito quitarme este mal gusto rápidamente. Eso es lo que necesito. ¿Tomaré prestado esto? Necesito regar mi planta ahora. ¡Crece! ¡Un terremoto! ¡Escóndanse! No te preocupes. Eso fue solo la semilla de Bárbara creciendo. Ahora Bárbara tiene su propia planta de brócoli. Ja, ja, ja. ¡Oh, no! ¡Qué desagradable! ¡Odio el brócoli! ¡Repugnante! Bárbara, deberías lavarte. ¿Y tú deberías comerte el brócoli? No, cualquier cosa menos brócoli. Pero tengo una idea de cómo deshacerme de estos. ¡Mira! ¡Hay un pulpo! Julie, sabes que todas las bromas tienen un castigo al final. Y Nick tiene una lista esperándote. ¡Mmm, eso estuvo tan sabroso! Toma un poco más. ¡No! ¡Qué asqueroso! La próxima vez no podrás salirte de esta. ¡Wow! ¡Papas fritas! ¡Todos están tan felices! ¡Son realmente sabrosas! ¡Pero espera! Julie no tuvo tanta suerte. Solo tiene una pequeña fritura. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Pero tan poco. ¡Quiero más! ¡Ahora es mi turno! Bárbara, dame papas fritas. ¿Qué? ¡Quiero solo una papa! Por supuesto, tómalas. ¡Ah! ¡Te la creíste! Tú solo espera. Lo recuperaré. Julie está haciendo que la salsa de tomate de Bárbara sea realmente picante. Eso es muy malo. ¡Sí! ¡Picante! ¡Es demasiado picante! ¡Mira eso! ¡Eso es lo que te ganas! Bárbara, tienes que refrescarte rápido. Pero no con salsa de tomate. ¡Eso está mucho mejor! Ok. Ok. Tengo suficiente salsa de tomate. Nick, cuida tus papas fritas. O no te quedará ni una. ¿Qué? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Gracias, Nick! ¡Te comiste todas mis papas fritas! ¡Toma eso! Nick, no te enfades. Solo sé más atento la próxima vez. ¡Wow! ¡Una gran lata de Pringles! ¡Sí! ¡Sí! Nick tuvo mucha suerte. Y Bárbara tiene toda una pirámide. ¡Súper genial! Y Julie solo tiene una. Y es tan pequeña. ¡Vale! Lo arreglaremos. ¡Ok! Así es mejor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabroso! Nick, ¿por qué no haces nada? ¡Es tu turno! ¿Qué? ¡No abren! ¡Cuidado! ¡No te rompan los dientes! ¡Parece que no vas a conseguir tus Pringles! ¡Para eso tengo una motosierra! ¡Cuidado! ¡No nos cortes! ¡Solo unos pocos cortes más y la lata se abrirá! Nick, eres un verdadero maestro. ¡Mira! ¡Vaya, Nick! ¡Eso es fuerza! ¡Esa lata de Pringles podría volar al cielo! Nick, abre más la boca. Finalmente. ¡Mmm, delicioso! ¡Cuidado! Nick, agáchate. ¡Ajú! Ah, Nick está bien. Voy a empezar a comerme mis deliciosas papas fritas. ¡Cuidado, Bárbara! ¡Tienes mucho apetito! ¡Cuidado de donde tiras las cosas! ¡Eso duele! ¡Mmm, qué sabroso! ¿De qué me perdí? Nick, es mejor que te escondas debajo de la mesa. Bárbara está haciendo estallar una bomba aquí. Julie, agáchate. No, no voy a caer en eso de nuevo. ¡Wow! ¡Viniste listo! ¿Y Nick? No. ¡Cuidado! ¡Estamos en construcción! Bárbara, sujeta mejor tu torre. ¡Funcionó! ¿Qué sucedió? Julie volvió a tener mala suerte. Solo una. Muy diferente a Nick. Tiene un plato entero de Skittles. ¡Wow! Y Bárbara tiene todos los colores. Solo uno y es tan pequeño. Espera, tengo una idea. Julie, no estoy seguro de que funcione, pero puedes intentarlo. ¡Wow! ¡Eso es genial! Mucho mejor. ¡Wow! ¡Qué sabroso! Simplemente genial. Podría comer Skittles para siempre. ¡Wow! ¡Súper! Nick, tu turno. Mira lo que puedo hacer. ¡Wow! Seguro estás lleno de sorpresas. Pero necesitas practicar un poco más. ¡Oh no! ¡Mis Skittles! Pero sé quién todavía tiene más Skittles. Nick, no creo que a Bárbara le vaya a gustar la idea. Solo para que ya no se dé cuenta. ¡Fuera las manos! ¡Ay! Todo esto es mío. ¿Con qué sabor debo comenzar primero? ¿Este? ¿O este? No, quiero este. No puedo elegir. Es muy difícil. ¡Lo tengo! ¿Qué es eso? Una lotería que me ayudará a elegir un color. Vamos a abrir. Ven aquí. Eso es lo que necesito. Empezaré con el verde. ¡Qué delicioso! Me encantan los Skittles. Quiero probar todos los sabores a la vez. ¡Tran sabrosos! Me pregunto, ¿qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¡Wow! 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 ¡Es un caramelo de Skittles gigante! ¡Much! ¡Es tan enorme y probablemente súper sabroso! ¡Eso es cierto! ¡Muy sabroso! ¡Wow! ¡Y tiene una sorpresa! ¡Chicas! ¡Preparen sus manos! ¡Hay suficientes para todos! ¡Much! ¡Much! ¡Wow! ¡Twix! ¡Es realmente delicioso! ¿Qué? Ok. Los chicos no pueden esperar para comenzar este desafío. ¡Yeehaw! Voy de primeras. ¡Sin más cuidadosa! ¡Tengo una idea! ¡Yeehaw! 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 ¡Yuli! ¡Ten cuidado! ¡Vas a cortar todo! ¡Listo! ¿Qué? ¡Ups! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Podría comer todos estos para siempre. ¡Yuli! ¡Estás tan sucia que necesitas darte un baño ahora! ¡Soy la siguiente! ¡Wow! ¡Te encargaste de esos envoltorios rápido! ¡Súper! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¿Te falta algo? ¡La leche tibia es justo lo que necesitamos! Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vaya es un verdadero coctel de chocolate! ¡Ja, ja, ja! ¡Va de maravilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora yo! ¡Wow! ¡Tienes una pared real hecha de Twix! ¡Y ahora la voy a tumbar! ¿Dónde están mis herramientas? ¡Nutella! ¡Es lo que necesito! Voy a hacer un verdadero rascacielos de Twix Nick, no deberías haber dejado a las chicas solas con tu Twix ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡No! Nick ¡Tranquilo! ¡Tengo un casco! Parece que finalmente estoy obteniendo un chocolate infinito ¡Podemos comerlo para siempre! Parece que no tienes suficiente líquido en ese tubo ¡No! ¡No! ¡Lo arruinarás todo! ¡No voy a dañar nada! ¡Oh! ¡Mira! Obviamente hay algo mal con el chocolate ¡Se está moviendo! ¡Vaya! ¡Tenemos una explosión de chocolate! ¡Por cierto! ¡Tienes toda tu cara cubierta de chocolate! ¡Tú también! Extrañamente incluso mi iPhone se volvió más mal con el chocolate ¡Mira! ¡Eso es chocolate! ¡Delcioso por cierto! ¡De verdad! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Déjame intentar! ¡Es verdad! ¡Bomba de chocolate! ¡Eso sí! ¡Mira! ¡Es oro de verdad! ¡Yo también! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién de nosotros tiene chocolate? Mi ingota huele muy delicioso Así que espero que tenga Bueno, pruébalo ¡Exacto! Tengo chocolate Y no necesito oro ¿Sí? Tal vez el mío también tiene chocolate Pero debo verificarlo ¿Y cómo? ¿El chocolate? ¿Te gusta? ¡No! ¡Mira! ¡Todos mis dientes se rompieron! ¿Cómo voy a vivir ahora? Sí, se rompieron Pero no te preocupes Tengo un plan Nadie lo sabe Pero en realidad soy un dentista ¡Abre la boca! Te curaré en un instante No necesito tus dientes Tengo mejores ideas ¡Ven aquí oro! Vaya, gracias De nada Soy médico Abramos los sofres Con los ojos cerrados Es más divertido ¡Qué ingenuo es Alex! ¡Oh no! Definitivamente no comeré Pimientos picantes Pero Alex se los comerá con gusto ¿Alex? ¿Es hora de abrirlo? ¡Oh! Tengo pimientos de chocolate ¡Oh no! Tengo un real Debe ser muy picante Pero ya debería saberlo Mientras tanto Puedo probar Mi dulce pimiento Tengo pimientos de chocolate puro Aparentemente Ahora tengo que probar Mi pimiento Extraño No es picante en absoluto Mira Tiene chocolate adentro Ya que tengo chocolate ¿Qué tienes tú adentro Barbie? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Tan pimientos picantes! ¡Ayuda! Ni siquiera sé cómo ayudarte Aunque creo que el agua Debería salvarte ¡Ah! ¡Está caliente peor! Entonces espera Ya vuelvo Mientras caminas Voy a hacerlo yo misma Vaya El spray me lo He traído un balde de leche Para ti Cierra los ojos ¡No! Ya estaba bien Signo de interrogación Yo también tengo uno en los botones Vamos a hacer pic Eso es otra cosa Ahora no solo tengo un juguete de goma Sino también una Coca-Cola de chocolate Adentro por cierto Litros enteros de chocolate El chocolate es tan delicioso Obviamente lechoso Y este es mi favorito Tengo una idea de cómo combinar chocolate y Puppet Puppet es el molde perfecto en el que puedes hacer chocolate Y obtener un molde divertido de formas inusuales Para hacer esto Solo necesitas un microondas normal Eso es todo Ahora tengo un fresco y delicioso chocolate de Puppet Déjame intentarlo Todavía no Puedo manejarlo sin ti Y tú siéntate Y envidia lo delicioso que es esto ¡Qué envidia! Aunque por qué he estado sentado tanto tiempo Yo también tengo mi refresco También se puede vertir el Puppet Y hacer algo delicioso Lo principal es no olvidarse de poner Puppet en el microondas ¿Qué puede salir de una Coca-Cola normal? Ahora lo sabrás ¡Ay! ¡Duele! ¡Mira lo que has hecho! No quería Solo tenía mucha prisa y quería probar mi deliciosa piruleta de Coca-Cola ¡Es tan delicioso! Déjame probar Por supuesto No soy envidioso Además esta piruleta es demasiado pegajosa Prefiero comer tu chocolate en su lugar De acuerdo Sin mí no puedes salir de esta Claramente necesitas mi ayuda Me pareció divertido De acuerdo Bueno Solo un cactus me faltaba Yo también con cactus Supongo que son muy espinosos ¡Ay! De verdad Es un espinoso Sí Entonces necesito revisar mi cactus Para pincharme Exactamente Puedo probar la aguja ¡Qué delicioso! No es una aguja Es una galleta muy sabrosa Y aquí no solo hay una ¡Uy! Soy el último Mi cactus no tiene agujas Pero espero Que sea suficientemente sabroso por sí solo Simplemente agujoso O tus dientes marrones Menos charla y más comer Mi cactus es real Así que comerlo no será fácil Aunque tengo una idea genial Para que las agujas no me impidan comer Solo tengo que quitarlas ¡Cuidado! Toda la basura está volando hacia mí Lo siento No me di cuenta Ahora tengo un cactus calvo Delante de mí Pero para comerlo Si puedo tomar el jugo delicioso Incluso tengo un grifo especial Para este ¡Oh! Es horrible Quiero probarlo Dame Dale Bébelo todo Vaya Voy a vomitar Te dije que era muy feo Es el peor jugo que he probado ¡Wow! El nuevo iPhone Si lo tiene de verdad Entonces yo puedo chocolate Sí Es 100% chocolate Mira Este es el primer iPhone flexible del mundo Además Es comestible Y delicioso ¿Crees que tu iPhone de chocolate es genial? No Genial Es cuando puedes hacer Que frente de ti Aparece algo delicioso Todo lo que quiera Aparecerá en mi plato ¡Puedo intentarlo! No Quiero comerme todo ese montón de dulces ¡Uy! No quiero comerme una cucaracha Alex Toma No me siento mal Para un amigo Gracias enormes ¡Oh! Una cucaracha Sálvame ¡Oh! ¡Uf! Es una verdadera cucaracha asquerosa Y lo tienes en la cabeza Alex ¿Qué? ¡Oh! No voy a dejar que me coma Bueno La tenemos Sí Y como recompensa Tengo un montón de deliciosos dulces ¡Wow! Barbie Mira Es una cámara de verdad Mira Haz clic de una vez Quiero una foto genial para mí Dale Resultó genial Alex ¿Puedes tomarme una foto ahora? Yo también quiero una foto genial Sí Fácil Listo Muy divertido Incluso diría que gracioso ¡Gracioso! ¡Muestren! ¡Rápido! ¡Oh no! ¿Por qué es así? Yo te tomé una foto genial ¡Wow! ¡Oh! No es hora de estar triste Tengo una cámara de chocolate Me pregunto ¿Qué tan sabrosa es? ¿Viste eso? Ella convertió los lentes en chocolate No solo lo vi También comeré las gafas No me vas a dejar ni un pedazo Pero nada extraño Entonces convertiré en chocolate En zapatos Es una idea genial ¡Wow! ¡Vaya! Ahora mis viejos zapatos Se convirtieron en un delicioso chocolate ¡Eso es genial! No puedo comer algo Por favor Te lo suplico Te haré mi cámara Por eso No No se puede Entonces yo me robaré tu cámara No te atrevas ¡Wow! ¿Qué pasó? Parece que la parla de chinavar No me dirá ni una palabra ahora ¡Wow! Incluso puedo comerla Y no tendré nada Eso es genial Y delicioso Me encanta mi trabajo Puedo quedarme quieto todo el día O puedo aprender a luchar con una tana Seré como un tortuga ninja Buenos días, Jane He venido a verte para un examenico Pero para empezar Muéstame lo que tienes dentro de la maleta ¡Oh no! No necesitamos tales cosas ¡Vete! Tengo que hacer el chequeo de todos modos Bueno Eso si no quieres ir a la cárcel Tendré que revisar ¡Oh no! Estás con enema Quítate los pantalones ¿Sabes? Mejor reviva al prisionero Eso se ve doloroso Y aquí está el doctor ¡Inspecciónalo! ¿Qué? Ah, exacto Sí, sí, sí Me duele el estómago Creo que está muy enfermo No te molestaré El enema es una cosa personal ¡Grande! Te traje amigo Espero no haber confundido nada ¿Qué? Es tu amigo, ¿no? ¿Amigo? ¡No! ¡Es un gato! ¡Mi amigo es este! Está bien Entonces estoy un poco confundida No te preocupes Volveré Ven, pero ahora tienes que irte ¡Soy alérgico a los gatos! ¡Macho! Esta herida tiene el medicamento correcto Ahora te voy a hintar Y ninguna alergia dará miedo No, no me pinches Es mejor que Kors por el gato O nos atraparán Yo me las arreglé Me espera un delicioso almuerzo ¡Ajá! ¡Un gato! ¿Cómo entró en el edificio? Está bien, gatito Lo siento Pero voy a tener que sacarte ¡Vete! ¡Oh no! ¡Parece que lo atreparon! ¡Ajá! 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 Antes de que la señora policía se recupere Tengo que irme Lo principal Es cambiar de viaje la próxima vez ¡Hola! Hoy he venido a limpiar ¿Podemos pasar? ¡No! Primero tengo que examinarla Tal vez lleve algo peligroso No es así Soy solo una limpiadora ¿Quieres una Kit Kat? ¡Vaya! Muchas gracias Pero ni siquiera piensas Que el chocolate es más importante para mí Que el trabajo Muéstrame lo que hay en el cubo En el cubo no hay nada allí Ya sé Ya sé Muévete Me estás estorando Tengo 10 cosas más Muévete ¡Hurra! ¡Gracias! Andy traje a tus amigos Encontré a los tres ¿Tres? Pero yo solo tengo uno No puede ser Encontré hasta tres peces de colores ¿Quién llama a un pe... Amigo? ¡Eso es mi amigo! ¡No! ¡Silencio! La policía viene ¡Escó el pez! ¡Escó el pez! Pero... ¿Dónde? ¿Qué hago con ellos? Ya sé El dueño Menos hay agua Estarán sanos y salvos Espero que no explique nada ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta agua en el piso? ¿Por qué has venido? Tengo que ir al baño Entonces nos vamos al edificio con urgencia Espero que Jane pueda encontrar a mi amigo Me siento mal sin él Extraño a mi perrito Espero que esté bien Hola Me llamo Jay Y vine a revisar tu técnica Mira mi maleta Todo parece estar bien Puedo dejar entrar Pasa Aunque alto Para empezar ¿Podrías mirar mi silla? No puedo estudiar Una silla Sí Eso sucede a menudo Es simple Y... Solo necesito una cinta normal ¿Una cinta? Sí Pasa de nuevo Contraron al más barato Anilante Aquí lo que tenemos Es un problema con la luz ¿Podría usted atornillar Esa bombilla? Ok Ahora tengo que encontrar la forma de llegar a Andy Ya sé Para esto necesito cavar un enorme agujero en pared Creo que Martillo me ayudará con eso Sí En la cárcel las paredes son más fuertes que en otro lugar Pero está bien En un taladro ¿Qué? Aparentemente tendremos que recurrir a medidas extremas ¡Aaah! ¡Ahora funsona! ¿Qué está pasando? No te preocupes Es lo que se necesita para la bombilla Andy Finalmente verá a su amigo ¿Dónde está mi amigo? No va a acabar por ese agujero ¿Qué? ¿Es una rata? ¿Qué pasó? ¿Por qué una rata en la pared? ¡Ohh! ¡Oh! 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 Antes de que haya demasiado tarde Tengo que irme ¡Eh! Buenas tardes Atrapé a un criminal peligroso Su neurona Tenemos que meterlo en una celda ¡Vaya! Todo el mundo intentó atraparlo Hace mucho tiempo Ahm, sí, sí es Pasa, las celdas están ahí ¿Dónde está mi banana? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Trin, ¿has traído a mi amigo? Aquí está, ven a ver a tu amigo Ese no es mi amigo, ese es un hurón Son espeluznantes No es mi amigo Ya me estoy cazando, pobre yo, pobre animales ¿Qué está pasando aquí? Un momento ¡Mueres de la policía! Debo aplicar las medidas adecuadas Oye, ¿dónde están mis armas? Parece que este maestro ha hecho negocio ¿Qué es eso? ¡Feo! Bien, tenemos que irnos Lo siento, pero ya nos vamos ¡Halo! ¡Te alcancé de todos modos! No, no lo harás, no lo permitiré ¿Sabes qué? Por eso no te alimentaré Hay un plátano Y comerás solo eso en todo el día Buen apetito Déjame pasar Traje comida para el prisionero Espero que no haya animales adentro Hace poco tuvimos un hurón ¿Qué estás haciendo? ¿Qué animales cuidaba en la comida? Eso estaría bien Eso es verdad ¿Puedo quedarme con unas alitas? Fui tan hambrienta Claro, claro que sí Aprovecha Gracias Al fin podré comer bien ¿Qué? ¿De dónde viene este pelo? Creo que lo entiendo Andy Soy yo, Jane Traigo a tu amigo, Andy ¿Verdad? Al fin Estoy cansado de esperar Lo perseguí durante dos horas Tu amigo es rápido y ágil Esto no Esto no es mi amigo Es un conejo, Jane Silencio Viene la policía Ya lo entendí Son ustedes, ¿verdad? De nuevo con sus animales ¿Qué? ¿Qué animales? Bajo las cubiertas Están ahí ¿De verdad? No No hay nadie No lo demostrarás No puede ser Hay un animal aquí adentro Yo ve el pelo ¿Ves? Nadie Yo lo encontraré Donde se esté ocultando ¿De qué estás hablando? No vi nada Me dieron comida ¡Qué buen conejo! Saltó justo a mi sombrero ¿Alto? ¿Adónde vas? He venido a ver Andy Soy su esposa Tenemos una familia Y un niño pequeño ¿Puedo entrar? Solo El bebé ya extraña al papá Oh, cariño Claro que sí Sigue Adelante Andy no dijo nada De su familia Andy Hola Soy yo otra vez Y creo que esta vez Sí trae a tu amigo ¿Por qué no dijiste Que tu amigo Es un perro? Mi amigo Finalmente Está conmigo Qué extraño No cabes Gordo Atrápalo Está huyendo Me encantan las salchichas ¿Qué ha pasado otra vez? ¿Y es que la policía se convirtió en un zoológico? Oye, perro Andas ¡Me matan! ¡Ayuda! Me están atacando Parece que es una oportunidad para liberar a Andy Aquí están las llaves ¿Vas a dejarme salir? Sí Ahora estás libre Solo la llave que necesito Dice cómo calmar este nivel ¿Quieres una salchicha? Sabes que querías Ahora vamos Tú también vas a ir a la cárcel ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada Nada en absoluto Yo solo estoy Ah Amigo Ahora estarás con tu amo Es cierto que tienen que cenarse juntos en la seda ¡Hurra! Amigo Finalmente estamos juntos Y yo me voy al fin a casa ¿No? Últimamente has sido capaz de convertir la prisión en un solo hijo Así que te vendrá muy bien estar aquí Bien tras las rejas Ahora Definitivamente no se sentirán bien Y yo me iré a cenar El hacinamiento Pero no en el sentimiento